Título. Gana Universidad del Deporte Copa 13 de Marzo. Cámara, Andrián Fernández. Para Locutor. La Universidad de la Cultura Física Manuel Pitti Fajardo obtuvo el primer lugar de la Copa 13 de Marzo, celebrada durante todo este mes en Santiago de Cuba. Con intervenciones comunitarias, deportes y actividades culturales, los universitarios demostraron el empuje de la sangre joven. Los estudiantes universitarios de Santiago de Cuba adelantaron su carnaval para el mes de marzo. ¿Por qué esperar las festividades veraniegas si pueden desfilar por las céntricas calles de su ciudad? El festejo es la última parada de la Copa 13 de Marzo que durante todo este mes sacudió al municipio. Los jóvenes desfilaron a ritmo de cubanía desde Plaza de Marte hasta el Parque Céspedes, moviendo los pies de una ciudad que los recibió con un chubasco para refrescar los ánimos competitivos. Aún así, la estirpe se mantuvo erguida y durante dos horas la calle Aguilera vivió buenos momentos. La demostración de tradiciones fue el punto culminante para que la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Pitti Fajardo destronara del podio mantenido durante tres años a la Universidad de las Ciencias Médicas. En tercer lugar quedó el cincuentenario pedagógico Frank País y en último escaño la Universidad de Oriente. Culmina así la Copa 13 de Marzo con bailes tradicionales y alegría para todos los que disfrutaron el carnaval universitario. Andrián Fernández y Brita García Alberteris Sistema Informativo de la Televisión Cubana Andrián Fernández y Brita García Alberteris Noticiero Nacional Deportivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.